Ese amigo le gusta tirar la atarraya, a ver si atrapa la carnava, vamos a ver Es lisa, una lisa? Es lisa para carnava, esa si ves, pero los otros no Esa si esta buena, para ponerle así pequeño Buscando carnava con atarraya, las famosas lisas Esa si por la carnava era chulada Oh my god, esos son mullets brillantes Oye, los bluefish, esos si los destruyen, no te acuerdas? Si, si Oh my god, que golpe mullet Buscando carnava mi gente Llevalos para ponerse en el este de... Pues, lo vamos a poner en cubitillo, lo voy a tirar Lo vamos a descarnava, ok? A ver si es un experto tirando un chachir Pescando de la carnada mi gente Ah, se acaban tres otros veces, no? Otra jugón Dice que no Dice que no Dice que no Esas lisas si están grandes mano Sonrisas? Lisas? Si Un agujón Ese está agarrando esta vaina, eh Miren mi gente Papi, mueve el duro Hay una lisa, mi gente Suena de carnada ¿Tan grandes estas lisas? ¿Vos que no? ¿No queremos salir de aquí? Mira Álzalo para que se vea Yo mismo Mira amigo, un nido fish Espera, no te vas a hacer, no te vas a hacer, está ahí sí Espera, lo voy a limpiar Ahí me pico Ahí sí, ahí sí, ahí sí, mira, ahí sí no te sirves tanto Mira amigos Me parece raro que ande este pescadito aquí, pero... Sí, estos pescados nunca andan por aquí Ok, déjalo para nada Pues mira, la vamos a soltar Lo va a inyectar Dale, dale para... La vamos a soltar Que se vea de este lado... Cris Cris No sé, para más Ahí se fue No, ya se va Ya se va Si, ni hay nada, ¿ves? Si, ni hay nada, ¿ves? No, no hay nada No, no hay nada No, Cris No tienes este sonido ahí que vas a enredar, ¿eh? No, ya no No, este, mira Pues esta sí, por ahí para allá Ya ando tirando con la atarraya, pero... No atrapó nada todavía Bienvenido Comunicano. Que se lleve nuestra carnada, dile. ¿Cómo está esto? Están grabando, no? Ah, hasta que estís. Un plan dron chiquitico. ¿Un dron? Un plan dron chiquito. Mira, amigos, aquí trapo la carnada. ¿Qué es el plan dron? Un plan dron pequeño, dos. Mira. Oh, estos son kingfish, mira. Mira, amigos. Estos son kingfish. No son mullet, kingfish. No son mullet, no son mullet. No sé. Porque yo quiero estar pescando, tengo límites. No sé. ¿Tapando? No sé. Ahí ya no sé. Ahí está la... ¿Qué es el chiquito? ¿He? ¿El chiquito? Sí. Sí. Yo. Sí. 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 Sí.